La segunda parte del cumpleaños de Félix Ahora es para los adultos Y a ver, Salita va a tener un enfoque general de todos A ver, levantando la mano Un hombre Ok Walter Walter, Walter Valdizán Ok, el próximo José Josécito Hola, Salita, aquí, aquí estoy Y ahí, tu nombre Hola, Salita No, Luz no, miren Háganse la luz Bien Y por aquí Gabriela Gabriela y tu apellido Bueno, todos los que se han presentado son de Perú y ella es de Costa Rica De la Costa Rica Y luego tenemos Hermana La hermana Su nombre Papi, mira Papi, mira Papi, mira Papi La hermana, la agua sin chale Mamá de niños Papi, lo que no estás La madre de Pedro Ahora por aquí Mami No, ahí está Wilmer Wilmer segundo Ahí está Wilmer segundo Gordito Está bien gordito, ¿no? Así estaba Freddy Yo digo, Fredito, así estaba de grande, de chiquito Con la lengua se le ha salido Fredito así Se le ha salido Y acá eso Papi, mira Papi, mira 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 lo que dice Desposorio Close up Close up Ahí está mi tarija Acaba de cantar Ay, ni vemos Escuchado Do you see it? Sí, pero It says Perú I still have it at home Can you please get this then? Fred, Fred Fred Para decidir al baño Apáganos aquí Te quita para Estuvimos filmándolos un rato En la fecha recién sale Y en la hora Hace como 5 minutos Habremos empezado a filmar esta sienta Esta segunda parte Este año Un poque de algunos Hola Wilmer Ahí está Eso A los dos juntos A ver una sonrisa Ingeniero Es ingeniero ¿Eh? ¿Ah? ¿Y es ingeniero? ¿Quién? ¿Cómo que quién? Ahí fue Eso Hola ¿La Dona? ¿Qué? 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 Estamos mirando ahora el video, ahí van a verse otra vez, vean, lo que están viendo ahí, lo están viendo otra vez acá. Es que son dos cintas, una ya se acabó y la otra está empezando. Otra es mejor, vamos aquí afuera. ¿Qué manita? Sí, es para que no fuera tampoco. En mi paísito tenemos derecho. Sí, es para que no fuera. 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 Él no está esperando. Él no está esperando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Stephanie. Stephanie. Okay. See ya. Aquí está Pilar, listo para esperar a Sergio. ¿Mainte? Llegó la hora de la verdad. Okay. Son 8 y 13 según este reloj y llega a las 8 y 21. Pilar. Hola, saluda a tu hermana. Hola hermanito, ojalá que bien esté bueno, porque lo hice, no haya más para confirmarme, pero bueno, vamos a ver si es cierto todo lo que hice. Okay. A ver a Chichín. Acá estamos dirigiendo, chao. Este es el aeropuerto de Salt Lake. Este, Sergio. Por acá Pilar es. Por aquí hasta el otro lado. Estas son las escaleras caminadizas, digamos, ¿no? Corredices. Corredices. Por acá es donde no va más rápido, o por allá se camina. Ahí voy. Aquí hay que saltar un poquito las escaleras eléctricas. Ahí va la chola y va a mirar los vuelos para ver el número de puertas. Ahí ya tenemos. Estamos travesizando las escaleras y ya encontramos el número de puertas. Es el B2, ¿no Pilar? Sí, B2. Entonces vamos a ver para José y a Sergi. Pasar por seguridad, así te voy a apagar acá. Ya pasamos, ya está Pilar. ¿Dónde está la B? Okay, ahí está puerta B. Para acá. Para allá. Para allá. Otra escalera. ¿Cómo es? ¿Rodadiza? Escalera, ¿qué es esta? No, caminadiza. A ver, fíjame ahí un ratito, Pilar. Ahí está Freddy, que también está viniendo decolado, está decolado para ir al aeropuerto, para recoger a Sergio, bueno no recoger sino corabelo. ¿Ya? Sí, 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 yo voy buscando nada, pero lo pago. Espera otra escalera más, caminadísima. Estos aeropuertos son la muerte, así nunca vamos a llegar. Bueno, ahí vamos a sentarnos acá, por fin, por parís. Ya. V2. Para allá, Pilar, a la izquierda. Ahí a la izquierda dice, este va a ser la puerta de embarque y de llegada, V2. Pero todavía no se ve ningún avión aquí. Allá parece que viene uno, Pilar. Allá viene. Ahí viene uno. Adivinen que según ese vuelo, la información de ese vuelo ya llego, y ahora estamos retrocediendo todo hasta la otra punta del otro extremo del aeropuerto, en el terminal de este video, y aquí ya nos estancamos con la gente. Ya llegó, entonces se supone que debe estar ya en el otro puerto de embarque esperando su próximo vuelo. Gracias. 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 a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. ¡Yay! ¡Yay! Hazle algo que haga y a ver de lo que enseñaste. Acabamos de venir del aeropuerto sin noticias. No sabemos qué habrá pasado con el vuelo de Sergio que venía. Ya nos enteraremos después. Ok. ¿De dónde la llamaste? Estoy aquí en la piscina y... estamos celebrando el cumpleaños de Sarita que es mañana pero como hoy día invito a sus amiguitas para que pasen la noche en la casa estoy filmando a las niñitas que han venido a la piscina hoy día y después van a quedarse en la casa a comer pizza y algunas cositas más y después van a ver videos y van a quedar a dormir. se acostumbran aquí en Estados Unidos se acostumbran aquí en Estados Unidos. Ahorita todavía se están cambiando la ropa así es que mientras tanto estoy enfocando aquí la piscina de Provo es la piscina pública es la piscina pública aquí para sentarse las padres y después cuando ya salgan les voy a tomar les voy a filmar para que todos puedan apreciar la piscina de acá. ok entonces vamos a esperar a que salgan las niñas y a poder enfocarlas mientras se dan ya están todas ya entraron al agua ahí está Sara y Sofía ahí están sus amiguitas ahí están todas las amiguitas de Sara así han podido venir esa es la bulla del trampolín que se están tirando las chinas estas Danielisa familia Melisa Peggy Eliana Chaparra y Ana María 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 ¡Gracias! 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 Una solita, solita, mi gorda No puede pasar de salir porque es muy baja ¡Gracias! 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 No, no, no. Bueno, no es ingenio, este gringo. Este está llamando la atención. A que las chicas la vean. Las dos empoladas allá, mira. Sigan todas así, levanten la mano todas. Sigan todas así, levanten la mano todas. Ya están todas aquí, listas para irnos a la casa. Ya salieron de la piscina, ¿ves? ¿Dónde está Sofía? ¿Sófía? ¿Podemos ir? ¿Sofía? ¿Sofía? ¿Estás? Ok. ¿Estás muy cerca? ¿Estás? ¿Estás en la piscina? Ok. ¿Estás en la piscina? No, it's just that's the party good. Hola a todos Estamos celebrando la víspera del cumpleaños de Sarita ¿Dónde está Sara? Sarita es un teenager Oh, acá está Uy, Sarita ya es un teenager Teenager, un adolescente You girls have to do something to her For teen-aging age I don't know I know what to do One, two, three, four, five Or tonight, at midnight Or sometime tomorrow A ver, Sara Está mojada su pelo porque acaban de venir de la piscina A ver, acá están todas sus amigas A ver, aquí está Peggy, ¿no? Ok, a ver, vamos a saber What, what's your name? Rachel And what's your last name? Lee Rachel's daughter Are you the principal's daughter? No, that's me No, that's the principal's daughter Oh, let's see Are you Melissa? Uh-huh And your last name? Ray Ray Wright Oh, I see Her mom is the principal of Santa Feu Yeah, her mom is the principal of Santa Feu La directora de la escuela primaria de todos nuestros hijitos How about How about here? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Hola Eh, Bianca Eso, hola, ¿cómo estás? También se acaban de salir de la piscina Todos están refrescados, refrescas ¿Quién más está de tus amigas, Sara? Acá está ¿Cómo se llama tu amiga acá? Linda Hola Hola ¿Cómo está tu amigo? Yo empecé a estar hablando de la salida Acá puede venir a visitar a la salida Por su santo Claro, claro Pues Y acá está la mamá que les ha llevado a la piscina Y están Están todas refrescas De De pie a cabeza Como es, no, a él siempre le gusta filmarme de todo Los pies de pie a cabeza Y aquí ¿Quién están? Sofía La hermana Consentida de Sara Es la penúltima tía Y Estefany Hola, Estefany Hola Ah, qué rica tiza Ajá A ver, come Come Hot Hot Ok Que sepa bye Más ¿Qué más? Ha falta Danielita 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 Se me corrió Después la vamos a filmar Ya se desapareció Así que Vamos a cortar Danielita Danielita ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues, está bien Cada uno tiene distinta forma Vamos a poner este que adelante Una vista generada ¿Qué más? ¿Qué más? I made a bus stop This is how it goes Si, let's look at The one 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 Why? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, qué linda Qué bonita Qué bonita Muy bien Este se llama El Candelabro Qué bonito, ¿no? Lo estoy filmando Porque lo han sacado Luster A ver, a mí Estefanita A ver, a mí Estefanita A ver, a mí Estefanita Que le compran sus lentes Esta noche Ay, qué bonita Ay, calamba Qué coquetona A ver, ábrelo la A ver Abre la ventana La ventana Ay, calamba Hola Say hi Ay, qué coquetona ¿Te gustan tus lentes? Sí Ah, la llama la Sara Tiffany Vamos a partir la puerta Tiffany ¿Te gustas? Nada de Tiffany Tiffany es su nombre Esa Españales, nada más Bueno Ok, vamos a ver 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 Ahora Si la están viendo De cerca Danielita Baja la mano Danielita Baja la mano Ok Estoy filmándole Mira Están casi todos Semi dormidos Mirando el video De There is angels In the outfield A ver A ver A ver A ver A ver Como sabrán Este aquí Es el flip-over De Sara Que tiene Por su fiesta De mañana is ¿Cuál? No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El que pasa? ¿Qué pasa? Y la pinta de mi tiki ¿Esto qué estáis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¿Estás tomando los ojos? Todas están mirando Acostadas Me están preparando Con este próximo La torta Hecha por la mamá Sí Es fácil hacer eso Acá la siguiente experta en torta Me gusta dejar la torta Yo quería tomar un curso de torta pero mi esposo me desanimó Yo nunca te desanimo, Pilar Sí Nunca te desanimo Me canorecíate aquí Y todo lo que termine es fía Y anda fía, le pasas un poquito Me encontró, ¿verdad? O sea, a mí también me gusta hacer esas cosas Me gusta hacerlo bonito, ¿no? Cuando uno quiere a un esposo No se hace quedar mal delante de otro I'm sorry Disculpame, disculpame No, mi esposo me va a dejar de ser Yo me he dicho que si es mi hermana de su vida No es que yo quería pues No se hace quedar mal Sorry Sorry, me voy a llorar ahora Everybody Come here for the happy birthday Si Jajaja Ay Están tan viejos ya que no quieren prender Oh We had to stand 2 years ago Aquí está la dueña de Sando Sarita, ¿dónde tienes que estar? 4 No, ella tiene que estar en el medio 5 6 7 7 8 9 9 9 Son como unos... Oye, bebé te vas a quemar los ojos Bebé Ok, Sara, ven Sara, tú parate aquí, ven ¿Cuántas velas hay? 13? 13, pues, sí, hijo Ok, guys, come on Ok, ready? 1 2 3 Happy birthday to you Number Happy birthday to you Happy birthday dear Sarah Happy birthday to you Happy birthday to you And many more, no? Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Cumpleaños felices Feliz Feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, a una vez. Ready, on your mark, set, go. Run, run, run. ¿In the finish line? ¿Dónde la directora? ¿Directora? ¿Directora? ¡Mербárdate! ¿A dónde? ¿Quieres con la carne? Quédate. Imagina. ¿Y ya el corazón? Para la bicicleta. ¿Para la bicicleta? Hoy día tienes que ir a comer las llorias aportadas. Y viene mañana a comer las bicicletas. Tiene un gallito que te llevas al mercado como a la mañana. Pero ¿no? ¿Por qué no te cuesta? A ver. Déjalo. ¿La bicicleta ya no te hacen? ¿Ya no te llamo? ¿Tú fuiste la idea de la bicicleta? ¿Yo? ¿Un buen final? El hermano. El hermano. ¿No te cuesta? Fijaros. ¡Ya no te cuesta! ¡Ya no! ¡Ya no te cuesta! ¡Es una paliquita! ¡Y una cuesta! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Chao, chau! ¡Chao! ¡Ok! ¡Hoy es 8 de abril! ¿No, Sarita? ¿Verdad? ¡Sí! ¿Verdad? ¡Oh, hi! ¡Hi, Sarita! ¡Hi, mi hija! Porque acá la firmo a Sara Por su cumpleaños Hoy es 8 de abril, pero ustedes ya sabrán Que Ha sido anoche La buena Y esta mañana con sus amiguitas Y ahora ya se van a ir ¿Verdad? ¿Sabes que estabas parada ya? Han estado viendo ahí una película Con su mamá sobre los Little Giants Fútbol Fútbol americano de niñitos Y acá está Danielita Que es la última amiguita La más fiel, la más Amiguera Que la ha acompañado hasta el final ¿Verdad? Es su cumpleaños Bueno, pues Ahorita lo voy a llevar a Sarita Y a su Amiguita A A su casa A ver, firma un poquito Mirá Ahí está Allá ¿Dónde está? Fuera está el jugador ¿Ah? ¿Por qué? ¿Si? ¿Si? Bueno ¿Algo entretenido para filmarla esta niña? Ya párate a ver Para que te filmen de... Ya está bien Es que no puede moverse ella Está... Está con su regla Oye, eso es lo único que... Sarita ¿Eso es lo único que se va a filmar de hoy día? Sarita ¿Qué está? ¿Hoy día? ¿Cómo? Ay... Ay, cabeza Su... Cumpleaños Kilar, eso es lo único que se va a filmar hoy día de hoy Dice 8 de abril Porque no se ha filmado nada ayer Ajá That's right Bueno, le hemos... Le he dado su bendición a Sarita y a Félix Hace una hora Ya que... Vine de Témper y dije Allá me acordé de nada Y... Y... Pues... Porque estamos hablando de forma plural Entonces... Eso es lo único que... Entretenido que se ha hecho hoy día Y eso... Eso es todo Mh... Bueno... Córtase... Bueno... Uy... Sarita... Casi no lo hemos filmado en el día de su cumpleaños Sarita... Mira... Ya se va a terminar el 8 de abril hijita Pero cuenta a ver qué hemos hecho Hemos ido a la tienda de dólares Hemos ido a la tienda de dólares Ajá... Hemos comprado una cartera Y en el dólar seo le hemos comprado un peine bonito tuyo con espejo Y su mac va a tomar agua junto para cada uno de los niños ¿Qué mac? Y un yo-yo No... No... Exacto No... Y un libro de... No hablan Lincoln... No decimos Bolívar Y... No... No... Y... Y... para ajustar a su aro de básquetbol de Fredito y de Félix, que es una torre bien grande, me refiero. Bueno, ¿qué más hará? Hemos ido a McDonald's y hemos comido algo y no vinimos a casa. ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños, Sarita! ¡8 de abril! ¿Tienes la foto? Ah, sí, lo tengo guardado. Y allá está Wilmer. Nos han venido a visitar los únicos que se acuerdan de nosotros y de Sarita por su cumpleaños. Y a Mónica que le han dado tarjeta, ¿no, Pilar? No han venido, imagínate. Ok, aquí estamos. Lo tengo guardado yo, no es que lo tengo, lo tengo en mi genealogía. Ya ahorita pues voy a verlo. Me, te voy a pedir un favor bien grande. Un favor bien grande. ¿Crees que regresa con vida? Ahhhh. ¿Por qué no? La ciencia ha adelantado... No, 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 no. ¿Sabes que soy desahuciada? ¿Sabes que puedes hablar en estudios con ellos? ¿Sabes que puedes hablar en estudios con ellos? ¿Puedes ser inoperable? ¿Adelante? 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 No, 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 no. ¿Crees que es el primero? Hola, ¿ce de nuevo? Ok, Sara. ¿Hay que cantarle un Happy... Mi trabajo es, este... Dueces de Money and Revenir Pastor. ¿Anda Mark Donnell? De hecho, es como a,... A 1979, a complete celebration. I took an ice cream in a party. Yeah, a los... Ok, ok. ¿Y aquí? Adelante, yo... You... ¿No, no, no, no... ...you no... ...ifir así... ...from tu own budget. Si yo la quería, yo no la amo un poco a la juventud. Cuando la querés, no sé a ti la van a poner una novia. Hola, si no se me cuenta de que ahora se puede irte a la matura. Yo lo que he visto... ...de como se llama de... ...de como se llama de... ...de como se llama de... ...leslie que hay que cuidar. ¿Leslie? Felicito, baby. Ahora... ...ahora a ver qué más le falta dar. Está bien, está bien, está bien. Oye, gordito, gordito. A ver, a ver. Oye, gordito. Uy, va a salir bien vivo, eh. Con prismos tan grande va a salir bien. Uy, queremos. Chao, dile, chao. Chao, chao, chao. Chao, fila, pues. Ya, pues. Ok. Dale un besito. Bye. 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 Oye, gordito. Mira. Un besito, un besito. Chao, chao. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Chao. Ahí le estoy acercando a la cámara. Jejeje. Oye, ya lo van a tapar, gordito. Va a empezar a patalear. Pa atalear. Ya. Jejeje. 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 This is tied in a rule. You can see everything. It's like the lights roll. Ese es el yo-yo. Hoy tenemos que tomar la sopa. Sí. Eso, Sarita. Se te va el día, Sarita. Se te termina el día. Tú le pusiste a la hora el reloj pilar de la cámara. De esta cámara. Sí. Hoy es la publicita a la hora actual. Sí, no hay cuarenta. Solita se goza, Sarita. ¿Y quién está por acá? Ah, pues es Félix. Es Félix. Está pareciendo un artista. ¿A él le gusta actuar? Félix. Félix. Féity, the bat. You walk. Féity, the bat. The wonderful, wonderful bat. Féity, the bat. Y acá está Stephanie, que la acaban de bañar, llora hijita, llora, ella bien chota con papito, siempre todo viene a mi, que hijita, que, what, what, ok, anda quítale, corre, dile que ya te he dicho que papito, corre, ¿me llamas? Bueno, ya, corto, ok, chao Di, un beso da a la cámara Sarita, me voy Di, bye, my day is over, dile, este es el recuerdo de mis 12 años, bye, 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 Chao Sara, en estos momentos estamos aquí con la sorpresa que ha venido a visitar las mujeres jóvenes, por el cumpleaños de Sarita, apága la tele Frito, Por el cumpleaños de Sarita, que están recordando, cumpleaños, especialmente hoy día que ha sido, hoy día ha sido, hoy es día de la mutual, ahí está, ah, y bueno, Sarita no pudo ir hoy día, pero Yo como padre sí la apoyo bastante y quisiera que la motive bastante para que ella vaya todos los jueves y no los pierda, porque yo me acuerdo cuando era jovencito, yo iba y mi esposa también iba a la mutual, así que es justo que ella también vaya, ¿no, Sara? Ok, bueno, ustedes dirán One, two, three Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Sara Happy birthday to you Bravo Happy birthday to you 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 Ahí esta la torta eh, a ver que dice, a donde tu quieras cortarle, ay que bonito, a ver, happy birthday, que dice ahi, Sara, ah, good girl, wow, ahi esta, ahora si nomas la hacemos A ver, quiero escuchar los nombres de cada uno, ah, Eliana, Eliana, Eliana Chaparro, y sus apellidos tambien, y esta hermanita, Ruth Moreno, Fabiola Moreno, Sandra Mirata, Cecilia Simone, ah, muy bien, ok, francesa la croc, francesa, mira aqui tenemos estos, ah, tres, ah, oh, my goodness, primero la birthday girl, quieres una rosa? a comer, verdad que no son muchos dias, del 8 al hoy, hoy dia son 5 dias, a mi me parecio, como lo habiamos celebrado me parecio que ya ha sido hace una eternidad, ahorita estoy Estoy mirando aquí en la cámara. En la cámara estoy mirando la fecha que dice 13 de abril. Parece que ya estuviéramos a 20, ¿no? ¿Ves? 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 Es para la nena, este. Como una de las cosas. Como una de las cosas. ¿Cómo está todo el hijo detrás de ti? ¡Ay, Estefany también! ¡Andale, hermano, coma! Ahí está, ok. Bueno. Voy a apagar esto ya, pero aquí va a continuar la fiesta. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! A ver, por aquí también falta. ¡Adiós! ¡Adiós! Ok. Estamos en este momento, hemos ido a la escuela. Y ahorita va a empezar. Está bien, está en cierto. ¿La ven? Ok. Mi hermanita de la iglesia. Vamos a ir a la escuela. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. y 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 la gaseosa la espátula pregúntale que donde hay que recoger que Sara dile a tu papá que averigüe a que hora hay que recogerlo si lo van a traer para acá o que y 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 dame un besito vía cámara sabe con esta cámara ahora no se puede acercar mucho porque se se empaña ah no 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 se empaña me pareció que lo vi empañado es que se enfoca al comienzo a ver anda moviendo para allá de solito se va a mover el focus a ver y tú qué haces estás mirando a la cámara es que quiero ver el focus y se mueve solito se está tomando a ver cuando es que tengo que acercarlo a ver es cuando se acerca está moviendo Stephanie cheque igualito ahí que has hecho los labios así a este a 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 acabamos de sacar al aire todos los trapitos de stefani miren miren ahora menos mal que estaba con la cámara acá para captarle porque siempre la sacamos el lado bueno a miren se quedó allí que se va a cruzar por ahí todavía ok bueno no de todos modos mi hijita es una niña muy especial muy muy bondadosa muy noblecita love you stefani mira ahorita la la internezco love you hijita stefanita love you ok a ver filma acá un ratito para decirle algo a ver ven stefanita ven no no stefani mira a ver con que le has dado no ni stefanita con eso le has dado no no que le has hecho no le has pegado a su madre sofia a ver muestrame aquí a la cámara muestrame en donde te ha dado no 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 stefani le has agarrado con la correa y le has dado la hebilla en su brazo bueno ok pues chao chao te voy a hacer stefani porque te bonita hijita ya ahorita ahorita ven sofia para que nos filmes con mi stefanita bueno ya despues le voy a decir que te pida disculpas filma la saludita pero no me hagas que 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 que te vayan a hacer porque tú te pidas dime a picada un besito acá ay iro ella es mi amor mi vida gracias sofia le doy volumen a la tele por favor yo ok sofia En la casa terminando la noche de hogar. Te ven actrices. Tiene que dos años, dice. Y en la escuela ha habido una exposición de todos los artes y manualidades que han hecho Sarita, te digo, Fredito, Félix y Sofía. Y ahora estamos acá y aquí mamita le está haciendo unas preguntas de aprendizaje a Stephanie. A ver. ¿Quién es ella? ¿El? 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 ¿Y ella? ¿Stephanie? ¿Yo? ¿Y ella? ¿Y ella? ¿Tú? ¿Y ella? ¿Y ella? ¿Y ella? Sí, sí. ¡Sí, sí, sí! 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 Bueno... ¿Esto qué son? ¡Sí! ¿Y esto? ¿Y este? ¡Bob! ¡Bob! ¡Uy, qué bonito! ¿Cómo estás? ¡Bob! Ok, para terminarse esta cinta, ya se está acabando la cinta, escuchen. Quiero hacer un resumen de lo que Estefanita dijo allá en la librería de la iglesia en el Lago Salado. Y realmente me ha impresionado bastante cómo una bebé pueda saber tanto. Estábamos entrando y ahí en la entrada había una estatua bien grande de un personaje color blanco en la estatua. Y Estefanita me llama la atención y me dice, Tati, Jesus, Jesus. Yo lo miré la estatua, no la había reconocido y dije, en verdad, es una estatua de Jesucristo. Y yo me quedé tan impresionado de lo que mi hijita sabía. Yo decía, ¿cómo podrá saber? Ah, seguro desde la preexistencia ha aprendido. Y de ahí, Estefanita, a cada libro, ustedes saben los libros de Sociedad de Socorro, manuales del sacerdocio, de la escuela dominical. Mayormente traen en la pasta el dibujo de Jesucristo. Y Estefanita a todos los indicaba y con entusiasmo me decía cuando caminamos por ese pasadizo. Me decía, Jesus, Jesus, Jesus. Que lindo, mi hijita, realmente es una niña tan especial y un espíritu tan noble. Eso es lo que quería compartir. Bueno, para terminar, bueno, voy a terminar y corto esto. ¿Quiero decirles? Bye. Bye, Jesus, bye. I want to see my hat and I want to see my ball. Look, hey, and here's my ball. Remember this, Freddy? I'm looking at my tattoos. I'm looking at my tattoos. I remember my tattoos. You know what? One time Stephanie, we were playing football. One time we were playing football and me and Freddy told her to spike it. She goes like, and then she gets the ball, she goes like this, puppy. Oh. Is that right? Oh, yeah. Okay, yeah. I remember I had this with the jazz brothers. And then I had... A comer pastas. I had with the jazz brothers. Okay, ya quiero terminar. I had to see the hair. Yeah, yeah, yeah. Yeah, okay. Yeah, basta. Okay, Sarita, filma un poquito a mí que voy a terminar. Okay. ¿Puedo tener tu atención entonces, hijitos? Eh, no. Okay. ¿Cómo te acomoda? Okay, papito, escúchenme para terminar. Okay. La razón por qué les compartí esta experiencia de Stephanie sobre el reconocimiento de Jesucristo es que el día domingo y desde el día viernes hemos, el mundo entero hemos recordado el sufrimiento que Jesucristo pasó. O sea, desde su muerte, su crucifixión, hasta el día de ayer domingo, que fue su resurrección, ¿no? Ajá. Y aunque el mundo lo interprete de distintas formas, el espíritu de esto que hay que recordar es el significado que tiene... El significado que tiene la vida de Jesucristo. Y eso es lo único que quiero decirles, decirles que Jesucristo es, si es en verdad nuestro hermano, es nuestro hermano mayor y que nosotros debemos respetarle mucho y debemos reconocerle y aceptarle como el Dios de esta tierra. Y que Jesucristo sufrió por nosotros. Ese fue el único propósito de dar su vida por nosotros, para que nosotros podamos ser felices. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Hay alguna pregunta al respecto? No. Todo está completamente completamente. ¡Feliz! Estoy tratando de un punto muy sagrado de Jesucristo. ¡No! ¡No! Déjala ahí. Por eso. Porque me hieren. Quiero terminar y no puedo terminar. Amén, pues yo digo. Ojalá que hayan pendido algo. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a terminar con una oración. Amén. 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 Gracias por ver el video.